Fernando Jury, presidente subrogante de la legislatura e integrante del Consejo Asesor de la Magistratura, sostuvo que se analizará el próximo año la posibilidad de implementar modificaciones en el sistema de selección de magistrados y funcionarios judiciales. El sistema de selección de magistrados y funcionarios judiciales es un sistema engorroso, engorroso y complejo, pero esto hace a la necesidad de darle mayor transparencia al proceso, no es que sea un paquidermo el Consejo Asesor de la Magistratura, lo que sucede, reitero, es un proceso engorroso, complejo, que tiene muchos tiempos de impugnación, entonces esto dilata la selección de los jueces y de los funcionarios. Si a eso le sumamos el tiempo que lleva enviarlo al Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo toma su tiempo de acuerdo a la Constitución para analizar las ternas y después enviarlo al Poder Legislativo, bueno, eso nos dilata en el tiempo. Lo que pretendemos ahora en esta nueva instancia es ver de qué forma vamos acortando algunos plazos en tanto y en cuanto no modifique o no melle lo que es la transparencia en el proceso de selección. ¿Hoy está en mora el Poder Ejecutivo en cuanto a las ternas que ustedes elevaron? No, yo no le diría mora, porque en realidad el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, no tiene un plazo para elevar el pliego al Poder Legislativo que tiene que dar el acuerdo definitivo. Lo que sí reitero, él mismo lo aceptó, de que hay ciertas dilaciones que van a ser zanjadas en los próximos días.